Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por acudir a esta conferencia. Quiero sumarme a todos los agradecimientos que hizo Rubén en nombre del centro, pero además yo quiero agradecer en sí al Centro de Estudios de la Alfa de Gauzón por crear estas jornadas, recuperando así los congresos sobre lenguas gramiales que hubo en su momento. Y que es una iniciativa que significa un poco ese interés para no perder todo lo que son, todo lo que significa este patrimonio inmaterial de las jergas gremiales. La ponencia de hoy la voy a estructurar en varias partes. En un primer lugar, creo que es necesario que tengamos clara la diferencia de cuándo hablamos de una lengua, de cuándo hablamos de una jerga y un poco aclarar el problema terminológico que hay alrededor de esta cuestión. Luego vamos a ver muy brevemente las distintas jergas que hay en la península ibérica. Seguiremos con las de Asturias, una caracterización también breve, pero que nos va a servir para ponernos en contexto para terminar profundizando en la jerga que hoy nos trae aquí, que es el Bron de Miranda. Entonces, de este modo, cabe decir que las jergas gremiales, lógicamente no son lenguas naturales, eso es algo sabido, pero son lenguas inventadas, lenguas creadas, sistemas de lengua, como lo queramos denominar, que surgen de la mano de grupos de artesanos agrupados en torno a gremios. Por eso lo denominamos lenguas gremiales o jergas gremiales. Estos artesanos, en un momento dado de la historia, a partir del siglo XVIII más o menos, empiezan a desarrollar un sistema de lengua secreto con una doble función. Por un lado, que todos los artesanos de ese gremio tuvieran un sistema para comunicarse, y de otro lado, que nadie ajeno al gremio pudiera entenderlos. Esta es la base principal sobre la que se sustenta la creación de este tipo de jergas, que a la vez están muy vinculados, no con todos los gremios, sino con los que desempeñaban una venta ambulante. Hay jergas que a día de hoy están ya demasiado perdidas o que su estudio empezó muy tarde como para vincularlo con estos grupos de venta ambulante. Pero no se puede descartar que en su época sí llevasen a cabo este tipo de transacciones. Entonces, en principio, siempre lo relacionamos con la venta ambulante. Ahora bien, lo que se puede ver a lo largo de muchos estudios de las jergas, en general, a nivel de la península ibérica, es que se utilizan los términos jerga, argot, habla, de forma prácticamente como sinónimos. Pero es importante que veamos que no lo son, porque es lo que nos va a dar luego la base para estudiar, para entender la naturaleza de este tipo de jergas. Entonces, vamos a ver un poco este problema terminológico que hay en torno al término argot y al término jerga. El término jerga hay que empezar a estudiarlo desde su etimología. Nace del latín gurdesgurgutis, que significa torbellino, tormenta, y que nos da idea ya, en un sentido onomatopéyico, a que los sonidos que se producen en esa tormenta o en ese torbellino son los que se producen a la hora de hablar. Nos viene a decir que lo que se habla en estas, lo que denominaremos después jergas, tiene la misma inteligibilidad que una tormenta. Es una base etimológica onomatopéyica. ¿Qué sucede en el castellano para que dé la palabra jerga, o en el asturiano para que derive la palabra jerga? Este latín, esta palabra latina, evolucionó al francés jargon, disculpad mi pronunciación en francés, que a través del occitano tomaron el asturiano y el castellano. ¿Vale? Entonces, más palabras que derivan de esta etimología es el castellano gorgeo, el sonido de los pájaros. Entonces, nuevamente nos está volviendo a llevar a un origen metafórico, onomatopéyico, de la inteligibilidad de este tipo de jergas. Y de ahí deriva también la palabra jerigonza, cuya etimología literalmente es hiericuntinoa lengua, o sea, lengua de jericó. Tiene la misma base significativa, una lengua de muy difícil comprensión. Y con toda esta etimología ya vemos más o menos que la palabra jerga nos lleva a este tipo de forma de entender esta lengua, como una lengua de muy difícil comprensión. Ahora bien, ¿qué son los argot? O lo que denominamos argot normalmente. Los argot son grupos de palabras propios del lenguaje científico técnico. Cada disciplina tiene una serie de términos, por ejemplo, en el campo de la medicina, un estetoscopio. Es un aparato en el que un momento dado hay que denominar. Pero no tiene la función, es una palabra que podemos entender o no entender de primeras, pero no tiene una función de que se nos esconde el significado. Simplemente es una realidad a la que se denomina de una manera. En filología hay un vocabulario técnico, en geología hay un vocabulario técnico, el habla de la juventud también tiene determinadas palabras, como por ejemplo, molar, que no se utiliza en todos los grupos de edad, pero que no tiene una finalidad de esconder lo que se está diciendo. En cambio, la jerga sí. La jerga tiene una función críptica. La jerga intenta esconder lo que se está diciendo. En un argot no se modifica la lengua base. Lo único que se hace es crear nuevos términos cuando surgen nuevas necesidades. Es decir, surge una máquina nueva, hay que ponerle un nombre. Pero no se está modificando, por ejemplo, la base sintáctica del castellano, sujeto, verbo, complementos. No se modifica, simplemente se crean nuevos vocablos para nuevas realidades. Pero en las jergas sí se da una modificación de la lengua base. Se toman términos de la lengua sobre la que está construida esta jerga y se le añaden una serie de sufijos con el único objetivo de deformarlo. Se añaden mezclas o partes de palabras de otras lenguas. Sí hay una modificación de la lengua base. En el argot, lo que decíamos antes, surgen nuevas realidades, surge la necesidad de crear nuevas palabras para designar a esas realidades. Hay una creación constante de palabras que en la jerga no se da. En la jerga se crean unas palabras en un determinado periodo histórico para hacer referencia a determinadas realidades, pero se caracteriza por la estabilidad. Puede surgir alguna palabra nueva, pero no es un proceso continuo, no es un proceso evolutivo de las lenguas como podemos ver en las lenguas naturales. En el argot, las palabras pasan a la lengua común. Podemos no ser médicos, pero sabemos lo que es un estetoscopio. Y aunque no lo utilicemos todos los días, es una palabra que forma parte de la lengua común. O palabras del argot de la juventud, como decíamos antes, molar. Puede que no lo utilicemos todos los días, pero es una palabra que forma parte de la lengua común. Sin embargo, en la jerga no hay ese trasvase. No quiere decir que nunca se dé. De hecho, vamos a ver ejemplos concretos de palabras que sí pasaron en el caso del brón, al habla común de la población, pero no es la norma general. Son casos muy aislados, es un hecho que se da no de forma frecuente. ¿Qué tiene además la jerga? Que tiene un potente valor identitario. Para los gremios, para estos artesanos, la jerga es una seña de identidad, que los identifica como grupo, y que tiene ese significado, ese valor. Sin embargo, el argot pertenece simplemente a un grupo social. No es algo que dé una cohesión de grupo, no tiene ese valor de identidad. Sabemos diferenciar, pues, en la lengua de los médicos, la lengua de los informáticos, la lengua de los deportistas, la lengua de la juventud, pero no tiene ese valor identitario como tienen las jergas. El argot, además, tiene sinónimos. Un sinónimo de molar, es gustar. Un sinónimo de estetoscopio, pues, puede ser una definición en lo que consiste esa aparatología. En la jerga no hay apenas sinónimos. De hecho, luego veremos que se rigen por el principio de la economía del lenguaje llevado al máximo exponente, de expresar las mayores realidades posibles con los menores términos posibles. Por tanto, ¿por qué se caracterizan las jergas? Esencial, la función críptica, esa función de ocultamiento, ese valor identitario. Nos sentimos un grupo por hablar, en el caso de los caldereros, el bron. Eso nos hace un grupo, eso nos cohesiona. Las palabras se elaboran, sobre todo, en el campo del léxico. No hay aportaciones grandes a la sintaxis, no se modifican aspectos morfológicos en demasía, pero sí se toma la lengua base y se modifican las lenguas, y se modifican las palabras. Que son, además, estables, y no se suelen modificar con el tiempo. Y se circunscriben a un determinado pueblo. Ahora mismo podríamos hablar de parroquias, pero tenemos que abrir un poco el concepto que tenemos ahora de parroquia, que en el siglo XVIII no era exactamente el mismo. Pero para entendernos ahora, podemos decir que se circunscribe a la parroquia de la que era propia ese gremio, o al conjunto de parroquias de las que eran propios. Muy importante también, la jerga, para estos artesanos, tenía una función defensiva, una función catárquica. Estos artesanos, estos gremios, no tenían en general una buena consideración social en la época. Y eso hacía que muchas veces el hecho de emplear esa jerga les sirviese un poco, no tanto dentro de su zona, sino como fuera en sus transacciones comerciales, en sus rutas, para ejercer un poco esa, no una venganza, pero sí ese efecto de catarsis, de ahora voy a hablar en mi jerga, voy a poder decir lo que necesito, quejarme de algo si me tengo que quejar, y nadie me va a entender. De hecho, respecto a esto, María Josefa Canellada, que fue una, bueno, eminentísima filóloga a nivel nacional, declaró que, voy a leer, a fin de cuentas, lo que produce el nacimiento del habla secreta, es la reacción a la presión que un medio hostil ejerce sobre un grupo minoritario. Es una función muy importante, la función catárquica de la jerga. Ahora bien, si nos preguntamos ¿cuántas jergas hay en la península ibérica? Os adelanto que están concentradas en el noroeste de la península, pero nos vamos a sorprender. Marco un poco, aproximadamente, en el mapa, las cuatro áreas que vamos a estudiar, que son el área gallega, el área portuguesa, un área castellana, y por último, el área estudiana, que es en la que más nos vamos a centrar. ¿Cómo se estudian estas jergas? Bueno, pues se estudian de la mano de monografías recogidas de léxico, que con los años han ido aumentando, y que se realizan al estilo de las monografías de las variantes dialectales que tenemos, a las que estamos acostumbrados en Asturias, el bable de cabranes, la fala de son miedo, este tipo de monografías. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Que son recogidas de léxico, pero que por la época en la que se recogieron, por la falta de informantes, por lo perdidas que estaban algunas jergas, muchas carecen de un rigor lingüístico, que con estudios posteriores se les ha intentado ir dotando de él. Entonces, aquí sí que destaco una obra de un autor muy importante dentro del campo del estudio de todas las jergas peninsulares, que es Jorge Rodríguez Gómez, que creó en la obra Falas secretas, donde analiza desde el punto de vista lingüístico completamente todas y cada una de las jergas de la península ibérica. Todas las que a día de hoy se puede mínimamente reconstruir, claro, que ya veremos que hay algunas que no. Entonces, en este establecimiento vamos a hablar primero de las nueve jergas que hay en el área portuguesa. Nueve. Nueve sistemas de lengua secretos en el norte de Portugal. Nueve más en el área gallega. Cinco en el área castellana. Y en el área astur-leonesa, otras nueve, donde ocho estarían en Asturias y la novena caería de la parte del Bierzo, en el valle de Fornela. Entonces, de este modo, no vamos a centrarnos en... no vamos a entrar en estudiar todas, pero simplemente quiero... os las señalo para que tengamos en cuenta un par de consideraciones. En el área portuguesa encontramos en primer lugar os verbos dos arginas de Oliveira de Hospital, donde lo que quiero que reparemos es en la denominación os verbos. Verbo en gallego significa también forma de hablar, con lo cual, la propia denominación de la jerga nos está dando ya pistas de cómo la gente consideraba eso, como una forma de hablar extraña. tenemos el garlamento, importante también, el latín dos cañoteiros, el latín. ¿Por qué se denominaría latín? ¿Porque estaban hablando latín? ¿No? Porque llamarlo latín era una forma de decir estos hablan latín, estos hablan griego clásico, estos hablan algo que no entendemos. Entonces, a veces, las propias denominaciones de las jergas nos dan ya muchas pistas a nivel sociológico y a nivel antropológico. O verbo dos serguinas de barcín, a guiria cuadraceña, aquí es una denominación en la que tenemos ya la palabra jerga, la evolución de las etimologías que vimos antes, pero al gallego, guiria, o lainte, piazado niñou, y otras en las que no vamos a entrar. Pero más o menos así nos sirve para tener una perspectiva un poco general. Nos iríamos luego al área gallega, donde tendríamos otras nueve jergas gremiales, nueve lenguas secretas, el barallete de achaira, o verbo dos cavaqueiros, que vemos que vuelve a utilizar la denominación de verbo de forma de hablar, o verbo dos arguinas, aquí se repite el gremio, es un gremio que estaba en dos zonas diferentes, con dos jergas completamente diferentes, en las que apenas hay semejanzas, a pesar de que el gremio la labor que se desempeñaba era la misma. O verbo dos chafoutas, o verbo dos bogardeiros, que se llamaba también la pizarro, bueno, y vamos a centrar, quiero sobre todo centrar en estas dos últimas, o barallete dos grañudos y o barallete dos cegos. ¿Se llamarían así porque los artesanos de uno de los gremios tenían unas pintas malas y los otros eran ciegos? Claro que no, era una forma despectiva de referirse a ellos. ¿Por qué la lengua de los ciegos? Bueno, porque socialmente tenían una consideración muy mala, entonces la propia denominación de la jerga nos está dando pistas de cómo era de despectivo el trato hacia estos artesanos en determinadas zonas. Dentro del área castellana, la más importante dentro del área castellana es la gacería. Luego tendríamos la migaña, que se extendió hasta zonas del norte de Palencia, el caló de los arrieros, que es muy importante no confundir con la lengua agitada, con el caló de los gitanos. El caló de los gitanos desciende del romaní, tiene una evolución romanística normal. El caló de los arrieros es una jerga gremial que sigue los procesos de formación de todas las otras jergas. ¿Por qué se lo llamó caló? Pues muy posiblemente porque aparte de tener algunas influencias de verdad del caló gitano, que lo veremos también en Brown, aunque también las tiene, era una forma de volver a referirnos a una lengua que nadie entendía. La pantoja era otra jerga de la zona castellana y la jerga de los serguinas de Munilla. Pero las más importantes son la gacería y la migaña, en el caso de las jergas castellanas. Las más importantes en el sentido de las más amplias territorialmente y que han sido más estudiadas. ¿Y cuántas tenemos en el área asturleonesa? Pues nada menos que nueve. Tenemos en primer lugar el tisileiru. Muchas veces lo encontraremos escrito, lo encontraremos datado como tisileiru, pero la forma popular es tisileiru y es por la que yo me decanto. la mansolea, el barbeu, la xíriga, el hergue, el maconeiru, el bron de San Juan de Villapañada, el bron de Miranda y el burón que cae de la parte del vierzo. Este sería perdón, este sería más o menos la distribución en Asturias y el área asturleonesa de las jergas gremiales. Vemos que en el suroccidente tenemos de la parte de Asturias dos y de la parte del vierzo más o menos caería la novena, el burón. En el centro de Asturias que tenemos dos, los dos brones, el bron de Miranda y el bron de San Juan de Villapañada y en el extremo oriente se concentran cuatro de ellas que vamos a ir viéndolas más o menos una por una. En primer lugar tendríamos en Ibias el tisileiro que es la jerga gremial de los cunqueiros de Ibias de los artesanos que hacían cuencos que está a su vez muy emparentada con el maconeiru de los cesteiros de Degaña. Tienen muchas semejanzas, tienen también muchísimas diferencias pero llega un momento en el que el tisileiro se va comiendo el territorio del maconeiru y en el momento en que empieza a despertar la curiosidad para poder estudiarla nos encontramos con que está prácticamente destruida y a día de hoy no hay estudios como los hay de otras muchas jergas del maconeiru que sea relevante al estilo de los estudios del bron que hizo don José Manuel Feito de la xiriga o de otras jergas. no tiene el maconeiru una monografía del mismo nivel y a día de hoy es muy difícil de reconstruir. En el oriente nos encontraríamos a los cesteros de Peña-Mellera con su barbeu. No agrupa todo Peña-Mellera sino sólo el Valle Bajo y se lo denomina también Cascón o este nombre es maravilloso Vascuence de los Don Juanes. ¿Por qué se denomina Vascuence de los Don Juanes? La parte de Vascuence es más sencilla por una parte tiene influencias de la euskera como vamos a ver en prácticamente todas las jergas y entonces se lo puede denominar Vascuence y de los Don Juanes la creencia popular no está ni mucho menos documentada ni datada pero la creencia popular es que estos artesanos en sus rutas comerciales acostumbraban a tener una vida amorosa envidiable. Entonces es posible no es no es incomprobable pero es posible que fuese por eso. La mansolea nos llega de la mano de los zapateros de Pimiangu. La mansolea es una de las jergas que tiene estudios lingüísticos bastante importantes y bastante bastante ricos. En la zona de Llanes tendríamos la shiriga. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que a nivel de activismo sociocultural el bron y la shiriga el bron de Miranda y la shiriga son las jergas que más activismo y más difusión cultural han tenido a lo largo de la historia. La shiriga se la denomina también tamargo y es la jerga propia de los canteros o telleros del oriente. Aparte de presentar una influencia del vasco sí que quiero contaros una una anécdota que es bastante interesante relacionada con esta jerga y es que en la localidad de Jobiu había al parecer a principios finales del siglo XIX principios del siglo XX una un local un establecimiento un bar un chigre que se llamaba la tellera que era como se denominaba a estos artesanos y solía estar frecuentado por los integrantes de este gremio bueno el bar fue pasando de generación en generación se mantuvo abierto mucho tiempo hasta el punto de que claro la gente del pueblo que no era tellera que no hablaba esa shiriga claro sentía la necesidad de querer integrarse un poco más en el bar y hay varios informantes que declaran que aprendieron shiriga por necesidad alcohólica para poder integrarse en la vida diaria de este local el local lógicamente ya no se conserva pero sí que en Yoviu siga habiendo una calle en honor a este local una calle que se llama la tellera la siguiente jerga que tendríamos sería el ergue el ergue es propio de arriba de sella pero entra también hacia la zona de llanes ¿qué sucede? que llega un momento en que la shiriga va teniendo tanto poder digamos tanta expansión que se va comiendo alergue y a día de hoy el ergue tiene una reconstrucción imposible hay recogida de algunos términos de algunas voces pero es mínima entonces llega un momento en que es muy difícil diferenciar qué es shiriga qué es ergue y lo que genera dudas pues probablemente sea shiriga porque del ergue se conservan muy pocos ya no testimonios sino muy pocos documentos con voces propias del ergue entonces es ahora mismo en Asturias la jerga que tiene una reconstrucción dentro de Asturias imposible a día de hoy es imposible reconstruir esta jerga y en el centro de Asturias nos encontramos en primer lugar con la jerga que nos agrupa hoy a todos aquí con el bron de Miranda que tiene bueno es la jerga de los caldereros como sabemos y tiene vamos a llamarlo una prima en el norte de Grau con una jerga que se llama el bron de San Juan de Villapañada ¿es exactamente igual que el bron de Miranda? exactamente igual no tiene muchas semejanzas por eso sabemos a nivel lingüístico que son jergas hermanas pero también tiene una serie de diferencias ahora bien ¿por qué de Miranda aparecen rastros de esta jerga un poco modificados en el norte de Grau? la explicación nos la da el camino primitivo de Santiago en sus rutas comerciales hacia León y hacia bueno hacia Castilla es muy probable que muchos de los caldereros llegasen a hacer noche o a tener a hacer noche en Grau o a tener trato con bueno con gente de ese pueblo de San Juan de Villapañada y que poco a poco fuese naciendo bueno aumentando un poco allí también el oficio y fuesen contagiándose de la jerga porque San Juan de Villapañada es uno de los puntos por los que más o menos se pasa en el camino de Santiago primitivo ¿y qué sucede si nos vamos a la zona del Bierzo? nos encontramos con una jerga en el valle de Fornela o la forma popular el valle de Furniella denominada Burón muy parecido al Brón y que tiene muchísimas similitudes con el Brón de Miranda es la jerga de los albarderos ¿qué sucede? posiblemente durante las rutas comerciales en Castilla aunque es algo de lo que ahora mismo posiblemente no se pueda comprobar ya nunca durante las rutas comerciales pues pudiesen hacer noche en uno de estos en uno de estos pueblos y que o bien en esta zona ya hubiese una jerga y se la denominase al conocer el Brón se la denominase Burón o bien que fuesen los caldereros los que fueron llevando la jerga todas las teorías son posibles pero ninguna es comprobable ahora mismo pero es interesante que lo tengamos en cuenta el Burón es también una prima del Brón al hacer los estudios lingüísticos es evidente la semejanza pero si queremos llegar ya al culmen del extrañamiento nos tenemos que ir a la región francesa de Auvergne una región francesa que es la que os marco aquí en el mapa donde se tiene constatada la existencia del Brón como el Brón pero con U y que en el diccionario de voces gergales franceses francesa el Brón aparece definido como jerga de caldereros y traficantes ¿por qué llega el Brón a Auvergne? ¿viene de Auvergne con la emigración o con el camino de Santiago francés hacia Asturias? ¿hay emigración de caldereros a esta región francesa? no lo sabemos y no se puede saber en la región de Auvergne las investigaciones que se hicieron no arrojaron datos de ningún tipo las constataciones que hay son de época bueno ya de hace muchísimos años y ahora mismo en la región de Auvergne no pervive nada sobre el Brón sobre este Brón pues seguimos vamos a entrar ya más en materia vamos a empezar a hablar del Brón de Miranda que es la jerga que nos trae hoy aquí la vamos a abordar desde tres puntos en primer lugar vamos a ver un poco las claves históricas de cómo qué provocó que se desarrollase esta lengua cómo se constató y sobre todo cómo se fue perdiendo luego vamos a apuntar un poco los estudios lingüísticos que se hicieron para acabar con un enfoque sociolingüístico y actual de qué queda ahora de Brón en Miranda bueno el Brón nace prácticamente como todas las jergas del que estuvimos viendo en el siglo XVIII y desaparece a mediados del siglo XX más o menos la relación de los caldereros con el cobre es evidente para el desarrollo de su trabajo y sobre el origen de los caldereros hay incluso leyendas que los sitúan prácticamente como seres mitológicos ¿no? se llegó a decir que los caldereros descendían de una tribu de fundidores de cobre del norte de la India y lógicamente esto no tiene rigor histórico pero sí nos ayuda sociológicamente a ver cómo se los tenía casi como seres extraños a los artesanos de estos gremios cómo podían ser incluso esos seres mágicos ¿no? extraños y también se llegó a defender en su momento que sí procedían de un grupo de migración de caldereros italianos pero que tampoco tenemos constancia de ello ahora bien lo que se sabe es que los caldereros recibían el cobre del martinete de Villalegre en su mayoría y que durante la época en Miranda la economía mirandesa se basaba sobre todo en la actividad de dos gremios la calderería pero también la alfadería la famosa cerámica negra de Miranda ¿qué hacían los caldereros cuando recibían el cobre? lo que lo importante de su labor no era tanto en la fabricación del caldero o de la maura como se dice en Brón maura que procede del latín maurus que significaba de color oscuro lo cual tiene bastante relación con el color cobrizo de estas calderas su labor se basaba en guarnecer las calderas en Brón ¿qué significa? que significaría en castellano rematar acabar terminar perfeccionar esas calderas consistía concretamente bueno aquí tenemos una foto del archivo de don José Manuel Feito de tres calderas de Miranda y el proceso de guarnecer las mauras consistiría en colocar las asas los anillos las orejas ¿vale? todo este proceso incluso la decoración por impacto impacto seco en las calderas bien en cuanto otra clave histórica es son las rutas comerciales que ejercían que realizaban eran sobre todo eran dos una hacia Galicia el partido de Galicia y otra hacia Castilla en la ruta hacia Galicia como podemos ver salían de Miranda se conoce que pernoctaban en la zona de San Martín de Luña iban por toda la zona costera Vegadeo y llegaban hasta Buño en la zona de Acoruña y el partido de Castilla que estaba monopolizado por una familia de caldereros en su momento la familia de los Merino pues atravesaba todo el centro hasta llegar a la zona al punto neurálgico que era la Robla en la zona de León llegando incluso también en su momento se sabe que llegaron a zonas del norte de Palencia de toda esta zona pero más o menos estas eran las dos principales rutas comerciales muy importante también ya lo comentamos la consideración social que tenían no eran grupos bien vistos socialmente hay teorías de que bueno que los pueblos sí que se los sí que se los tenían en consideración pero que fuera no otros dicen que es al revés la realidad es que en general los artesanos que se dedicaban a la venta ambulante no eran muy queridos en la época claro no estamos hablando de la actualidad tenemos que ponernos en la perspectiva de los siglos 18 19 eran personas que no pasaban mucho tiempo en casa que pasaban largas temporadas fuera que por tanto no frecuentaban mucho la misa a pesar de que luego podían ser personas muy religiosas que lo veremos en el Brown los caldereros tenían un vocabulario referido relacionado con la religión muy potente pero la consideración social no era muy buena en Asturias esto lo conocemos pasaba lo mismo con los vaqueiros de Alzada por ejemplo entonces este es otro aspecto a tener en cuenta de hecho hay constancia de dos cantares relacionados con esto el primero diría los caldereros en Asturias son regidores y alcaldes y marchando para Galicia son barrenderos de calles esto es un cantar que se constató fuera de Miranda y que viene a explicar un poco que en Asturias como que querían muchísimo a los caldereros pero que fuera no ahora bien en Miranda el cantar que circulaba era otro diferente los caldereros en Asturias son barrenderos de calles y marchando para Castilla son regidores y alcaldes vemos que se contradicen a día de hoy lo que se sabe y lo que está constatado es que la consideración social en general era bastante mala ¿qué sucede cuando llega la industrialización? no sólo afecta al BRON sino que afectó a prácticamente todos los gremios cuando llega la industrialización en el caso de la zona de Avilés comienzan a llegar con ella las calderas de chapa galvanizada más económicas más baratas más fáciles de hacer y más duraderas que las de cobre entonces comienza a desaparecer la necesidad de este gremio y como desaparece el gremio desaparece la necesidad de tener una jerga y entonces el BRON comienza a desaparecer pero para ello para evitar esta pérdida es muy importante es básico subrayar la acción de don José Manuel Feito como bien y acertadamente comentó antes Rubén que a nivel de activismo y de protección del BRON y de investigación incluso sobre la jerga arrojó estudios muy punteros con un rigor histórico impecable y bueno y realizó una labor también de promoción porque en la parroquia de Miranda incluso en las misas el padre nuestro se llegó a a pronunciar en BRON y y realizó incluso cursos de BRON de manera actual para la gente de Miranda desgraciadamente falleció hace dos años pero pero su labor sigue su labor sigue sigue reconociéndose ahora bien ¿cómo empezó el estudio del BRON? el primer recopilador de léxico de BRON fue un pedagogo y frenólogo que se llamaba Mariano Cubí y Soler pero su obra no la conocemos la conocemos a través de otros manuscritos el de Ricardo Carballo Calero que sobre todo recogió léxico una cantidad muy pequeña de léxico pero bueno estamos hablando que fue ya en la primera mitad del siglo XIX tiene tiempo Julio Ballesteros Aurelio de Llano aportó muchísimos términos nuevos a esa recopilación del léxico del BRON Fermín Canella lógicamente otra vez José Manuel Feito y ya por último el autor del que os hablé al principio Jorge Rodríguez Gómez bien ¿cómo se forma el léxico del BRON? vamos a ver unas pinceladas ¿vale? no vamos a abrumarnos tampoco con procesos de formación de palabras pero en primer lugar hay que destacar que se tomaron lenguas que se tomaron palabras de otras lenguas simplemente tenemos el caso del francés moi pronunciado moi es en BRON el pronombre personal yo toi es el pronombre personal tú y chen es una de las formas que hay de llamar al perro está tal cual tomado del francés pero se adapta a la pronunciación palabras que vienen del italiano por ejemplo matina que significa mañana y nente que significa nada dependiendo del contexto hay palabras de la lengua materna del asturiano por ejemplo aborronar con el significado de fumar que ya incluso en muchas zonas de Asturias se perdió o la palabra cascosa realmente en asturiano la palabra es cascosu pero el bron lo adapta un poco a la fonética y lo denomina cascosa toma palabras también del catalán bueno toma palabras de muchísimas lenguas vale yo aquí simplemente seleccione unas para ilustrar un poquitín pero cogen palabras de muchísimas lenguas del catalán plorrechar que es llorar michi que significa mitad del griego una palabra muy conocida también artón que significa pan es una de las palabras más conocidas en bron a día de hoy del romaní que luego pasó a ser el calor pues palabras como utana que significa iglesia muy que significa boca hay expresiones celebérrimas muy conocidas como chantalamui que es no solo se conoce en bron sino también fuera que significa calla la boca y que viene del romaní del árabe y de sobre todo esto es muy importante lenguas de germanía las lenguas de germanía es un concepto un poco abstracto donde no nos vamos a detener pero de ahí vienen palabras como ansia vale que significa agua y garlear que significa hablar de hecho a los hablantes de bron se los denomina bron garleantes y esta palabra gumarra la marco como un asterisco porque tiene una casuística muy interesante es una palabra que se repite en prácticamente todas las jergas de la península ibérica y parte de jergas italianas y parte de jergas francesas en las que no se tiene constatada son en estas jergas que están un poco ya más perdidas pero por qué esta palabra es igual en todas estas jergas que por cierto significa gallina gumarra significa gallina sabemos que no es vasco sabemos que ni siquiera tiene origen indoeuropeo probablemente porque es así en todas las en casi todas las jergas no lo sabemos pero desde luego es un aspecto muy interesante de hecho en la shíriga de llanes gumarreru gumarra no se no se constató no se dató pero gumarreru es el ladrón de gallinas que se aplica también al zorro o sea se puede llamar a una persona que roba gallinas y también a un zorro entonces bueno habiendo la existencia de gumarreru se puede presumir la existencia de la palabra gumarra aparte de tomar palabras de otras lenguas ¿qué más hace el bron? pues toma palabras de la lengua materna del asturiano o del castellano y las altera fónicamente por ejemplo tenemos la palabra en asturiano mozu que en bron la transforman en zomu alteran el orden silábico y el orden de las vocales y crean su nueva palabra crimosa que es una cebolla pues viene de la palabra castellana lacrimosa lacrimoso y simplemente le quitan la primera sílaba son alteraciones fónicas muy sencillas pero que sirven para su labor muquín viene del asturiano camín que significa en castellano camino nuevamente alteran el orden de las sílabas cambian alguna vocal y tienen su palabra bayoque es el caballo y esta es muy interesante yapu es palu o sea un palo que hacen cambian el orden de las sílabas pero como sabemos que en asturiano la ele inicial pasa a ser una elle no va a ser lapu va a ser yapu se realiza esa palatalización de la ele ¿qué más hacen? ya para terminar de complicar pues tomar palabras de otras lenguas y además alterarlas fonéticamente como por ejemplo al drape donde presumiblemente se toma el artículo al del árabe como sabemos muchas palabras que empiezan por al en castellano y en otras lenguas románicas tienen influencia árabe almohada albóndiga alféizar cogen ese artículo presumiblemente árabe lo mezclan con el desorden de la palabra padre y ya tenemos una forma de decir padre en bró al drape ahora bien la derivación la derivación externa vamos a quedarnos con que es derivación de palabras de la lengua materna en este caso del asturiano la mayoría a las a las que añaden sufijos por añadir simplemente por modificar la palabra vale aquí seleccioné unas pocas con los sufijos más comunes que son por ejemplo bueno el sufijo bis para que nos dé una palabra como aquí bis que vendría del castellano aquí 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 bis estas palabras que vamos a ver aquí vais a ver que son bastante fáciles de entender aquí bis añadiendo unfo a una palabra como cristianu tenemos cristianunfo añadiendo unfar a un verbo como gustar tenemos gustunfar bueno son palabras que se pueden entender por eso también era interesante mostrarlas aquí ahora bien por ejemplo con el sufijo osa tenemos la palabra filosa que viene del asturiano filu pero no significa hilo en brón filosa es una camiseta bueno una camisa pero tiene un sentido tiene un sentido metafórico realmente una filosa algo hecho de hilo pues una camisa muy importante os lo comentaba al principio el brón es número uno en economía del lenguaje en utilizar las menores palabras posibles para referirnos a las mayores realidades al contrario que sucede por ejemplo en otras lenguas en lenguas naturales quiero decir aquí vamos a tomar unos ejemplos los dobletes de género palabras que cambian de forma según el género que queramos expresar tenemos en castellano para el femenino vaca y para el masculino tor en asturiano tenemos vaca para el femenino y para el masculino hue en brown no se complican tanto cornela y cornelo son las formas que tienen para denominarlo y lo mismo sucede con estas otras parejas opositivas oveja y carnero en castellano oveja y carnero en asturiano cambia la palabra pero en brown no se complican sabriega y sabriegu las parejas opositivas estos dobletes de género no existen se utiliza una forma en la que simplemente varía el género y el número si es preciso pero no crean no es económico crear tantísimas palabras para explicar la misma realidad cuantas menos palabras usemos para expresar más realidades mejor otra curiosidad del brown las palabras invariables las formas invariables en algunos adverbios invariables no solo en género sino también en número en castellano podemos decir que algo es gratuito o que una entrada es gratuita en asturiano tenemos expresiones como de valdre o de gratis en brown solo existe bribes todo lo que no implica un pago es bribes sea algo singular sea algo plural masculino o femenino es bribes bueno en el aspecto verbal lo único que quiero que nos detengamos es en un aspecto en el que el brown viene a chocar bastante con las lenguas naturales el castellano y el asturiano en este caso a ver normalmente tanto en asturiano como en castellano la conjugación que engloba más verbos es la primera la conjugación en ar la segunda que agrupa más verbos es la conjugación en er y la tercera la última en ir y de hecho todos los verbos de nueva creación que nos inventamos whatsappear instagramear van a ser siempre de la primera conjugación nunca se van a inventar verbos de la segunda o de la tercera no va con la naturaleza de la lengua castellana ni de la asturiana pero en brown no en brown la conjugación más utilizada es en ar pero la segunda es en ir y esto es un fenómeno extrañísimo de hecho en otras jergas no será de esta manera y la última es en er entonces esto sí que es algo muy interesante porque va en contra de las expectativas de cualquier forma de habla aunque sí es verdad que los últimos términos términos en en brown ya más modernos también siguen la conjugación en ar y esto esta parte es maravillosa en brown existe un verbo que se llama es un verbo como din para que nos entendamos es un verbo que vale para expresar muchísimas cosas que es el verbo trobar y que se utiliza de forma pronominal trobarse puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto puede significar ser estar encontrar venir venirse usado en su forma pronominal y os pongo aquí unos ejemplos el guayo que se troba el guayo que se troba significa el chico que está ahí el chico que ahí aparece la guaya troba se shiramen la chica está bien o la última la utana del garo troba se chipena la iglesia del pueblo es pequeña en cada contexto el verbo trobarse tiene un significado diferente y es un verbo como din es un verbo que se utiliza muchísimo de hecho de las palabras que se conservan en brown actualmente es de las de las que más de las que más con las que más se refiere la gente que por cierto este mismo verbo trobarse lo encontramos en el burón del valle de fornela es una de las semejanzas que tiene con el bron de miranda una curiosidad un fenómeno que se llama el neobron que sucedió entre 1996 y 2002 en los que en los ya mencionados antes cursos de brown impartidos por el por el sacerdote José Manuel Feito los alumnos que acudían a estos cursos decidieron crear palabras nuevas el diccionario de brown estaba limitado a unos 700 términos se sabe que llegó a haber hasta 1000 pero muchos se han perdido y entonces estos alumnos decidieron inventar unos nuevos términos para palabras que no tenían que no había una adaptación que no había una constatación de cómo se llamaban se decidieron crear palabras amatinar amanecer tomaron la palabra matina del italiano que ya existía en bron y crearon un verbo nuevo soñar pues si en bron existía ayupar que era mirar o ver y sornear que era dormir pues soñar es ver durmiendo entonces bueno es un fenómeno interesante lo pongo con la almohadilla no porque sean hashtags sino porque es el elemento tipográfico que el sacerdote eligió para a la hora de incorporar estos términos en su libro pues que los que fuésemos después a hacer una investigación o la gente que tuviera interés en leerlo supiera que eran unos términos inventados de forma moderna y que no se mezclasen con el vocabulario de Aurelio de Llano o de Fermín Canella entonces bueno tiene su interés desde el punto de vista sociológico de bueno es una actividad de una que de forma lúdica promueve y difunde el uso del bron ahora bien textos que conservamos en bron os traje unos pocos vamos a ver si nos da tiempo a verlos más o menos se conserva una carta que se titula a la manaya del garo xagó es decir dedicado al pueblo de los xagós de los caldereros queruñidos a militarios primer un famen moi queruñe chantaros los archiviceles de las sutanas trovanse como el pomosero rabaleiro de los garos esta sería la traducción queridos amigos primeramente os quiero decir los archivos de las iglesias son como el árbol centenario de los pueblos y aquí bueno no vamos a entrar a compararlas pero bueno más o menos para que veáis el uso del verbo trobar para que veáis que hay palabras como amigos amiguitarios que simplemente se añaden un sufijo para la deformación interesante la existencia del padre nuestro en bron pero no solo en bron sino también luego vuelvo sobre la dapositiva atrás en shiriga vale podemos ver que hay palabras que se nos pueden bueno que podemos entender no drape en shiriga ya estuvimos viendo que en bron se podía decir al drape aquí vemos que también se puede decir peiro bueno peiro de los outros que trova hasta allá ripia shirame shirame en shantando troves el nombrifel de toi que el garo force de toi se trove en los outros y en shiriga empezaría drape de nuestros aires que aparas narrieta de dotas las y veces vemos que el nivel de inteligibilidad de ambos textos pues dista bastante de de la lengua común que se conserva también en bron y esto sí que es muy interesante un pregón en tres tiempos de lo que sucedía a las fiestas de Miranda obviamente la datación y la creación es moderna pero es muy interesante porque apreciamos muchas de las palabras usadas popularmente en bron la matina ya estrampia sus ansieras por el frache y solicio verdosero pensé que tenía las dos juntas los mundarros es gualmán del fritero y las cornelas desuñen sus llaneras y esta sería la traducción la matina la mañana el frío el frache ¿cómo llaman al prado? el verdosero hay elementos metafóricos que parece que caen de cajón no vamos a detenernos pero sí que quiero lo comenté antes pero sí que quiero que quede constancia de que a pesar de que no podían por razones de trabajo frecuentar mucho la iglesia los caldereros eran muy religiosos y el léxico relacionado con el mundo de la religión es impresionante es muy rico aquí os pongo solo unos ejemplos ¿vale? Shodes que se solía pronunciar como Shobes Dios Shodina la Virgen bueno Lautana el raso ¿vale? el sacerdote el feno el diablo simplemente para que lo tengáis ¿vale? para que os quede este aspecto que quede claro bien ¿y qué sucede desde el punto de vista sociolingüístico? ¿qué sucede actualmente en el BRON? ¿cuánta gente conoce a nivel de hablante el BRON en Miranda? bueno en primer lugar lo que está claro es que el pueblo de Miranda sabe la función que tenía el BRON que era para hablar con los compañeros de trabajo el 90% de la población reconoce este aspecto ahora bien no se conoce muchas veces la existencia de otras jergas en general como por ejemplo la shiriga que es la que el que conoce alguna otra jerga conoce la shiriga pero ninguna de las otras es más complicado encontrar encontrar ejemplos pero sí que la población mirandina sabe que el BRON existió en Grau y en la región de Gobernia ahora bien a nivel académico este estudio sociolingüístico arrojó que el interés por el BRON es bastante escaso a nivel de seña de identidad de elemento cultural es muy alto forma parte de la seña de identidad de los mirandinos pero el interés a nivel académico pues como suele suceder en otras en muchas prácticamente la mayoría de estas otras jergas gremiales el interés académico es bastante escaso por eso son muy importantes este tipo de iniciativas que sirvan para concienciar sobre la importancia del patrimonio inmaterial que muchas veces nos pasa desapercibido por no ser algo tangible y es una auténtica pena porque son tesoros culturales que precisan de este tipo de esfuerzos para que no se pierdan si nos preguntamos cuánta gente puede hablar el bron en miranda actualmente este estudio es del año 2019 el 40% de la población o bien lo habla o bien lo entiende o bien utiliza alguna expresión el 40% es bastante es un porcentaje muy alto eso sí hay que tener en cuenta que hablamos de una población envejecida a medida que decrece la edad de los informantes de los que fueron encuestados en este estudio la competencia en bron se pierde y en las generaciones más nuevas es prácticamente inexistente como por otra parte es de esperar ahora bien las palabras más utilizadas en bron actualmente son estas piltra que significa cama shago que significa compañero en principio era compañero calderero pero después pasa a ser compañero en general guano y guana que son chico y chica la tonesca que es una botella suele ir acompañado del sustantivo vino que en bronce dice vallo tonesca de vallo que de hecho hay un bar en Miranda donde todavía hay un cartel donde se pone donde pone tonescas de vallo el garo que es el pueblo la maura que ya sabemos lo que es la caldera de Miranda la muy como boca utana como iglesia garlear como hablar y romasha como folisha como romería estas son las palabras que el estudio arrojó que eran las más utilizadas por los hablantes que a la vez afirmaron que había un alto estigma tanto lingüístico como social hacia los caldereros y sobre todo esto lo arrojaron los estudios hechos con descendientes de caldereros con familia de caldereros que admitieron que la consideración social que sufrían tanto fuera como dentro a nivel familiar era bastante mala eso sí una vez que desaparece la profesión lógicamente desaparece el estigma también no es que solo desaparezca la jerga es que desaparece el estigma y entonces el bron empieza a ser en lugar de algo de vendedores ambulantes con mala consideración empieza a ser algo que está solo en Miranda es que es una seña de identidad es que es algo que nos une que nos aporta un sentimiento como pueblo entonces lejos de pervivir de persistir un estigma lingüístico comienza a convertirse en un elemento que hay que valorar ahora bien ¿cuánta gente utiliza palabras en bron actualmente? casi el 90% de los encuestados esto no quiere decir que todos los días hablen en bron sino que simplemente alguna de estas palabras que vimos antes o a lo largo de esta charla las utilizan que para denominar a los vecinos pueden utilizar la palabra xagó mismamente o que pueden hablar de que tienen tres mauras en casa y que el vecino tiene cuatro es ese tipo de uso no que la gente en su día a día utilice el bron porque eso sería surrealista pensarlo lo que está claro es que los términos que se utilizan no podemos decir que son términos muertos a pesar de que la jerga estaba condenada está condenada a la desaparición más allá de la preocupación y la y en el aspecto cultural pero hay una serie de voces que perviven y que se utilizan ahora bien lo más importante el bron en miranda es ya una seña de identidad del pueblo es cultura lo entiende toda la gente que es natural de allí incluso la gente que llegó más recientemente a miranda lo entiende como como una seña de identidad como le aporta un valor cultural impresionante también perviven miranda la enemistad con los telleros de llanes es verdad los telleros de llanes y los caldereros históricamente tenían una rivalidad del estilo que tienen Gijón y Oviedo una rivalidad casi recreativa podríamos decir y eso pervive es verdad de hecho muchos os comenté antes que quienes conocen otra jerga conocen la síriga conocen a los tamargos a los telleros de llanes y esa enemistad es verdad que en cierto modo pervive y la última cuestión en la que quiero entrar es en que uno de los descubrimientos más recientes sobre el bron es que es común a las jergas gremiales del norte de la península las que vimos antes que exista un tipo de leyenda de carácter preventivo que tiene un patrón una estructura más o menos igual en todas las jergas y que se resume en lo siguiente el grupo de artesanos está en ruta comercial en un lugar fuera de su de su zona y están en un bar y utilizan su jerga la que sea para decir improperios a una camarera o a la hija del dueño del restaurante donde están comiendo o expresar alguna queja pensando que nadie los entiende pero da la casualidad de que alguien del bar por la razón que sea entiende la jerga y les contestan su jerga y el carácter preventivo viene un poco de eso de ten cuidado donde estás hablando la jerga que en cualquier lugar igual coincide que hay alguien que la sabe también entonces esta leyenda estaba recogida en muchísimas prácticamente todas las jergas que estuvimos viendo antes pero en el bron no se había recogido todavía y ahora sí la tenemos bueno en el caso del bron se nos habla de en una de las rutas comerciales hacia Castilla de unos caldereros que están en un bar comiendo el plato del día y están quejándose de la calidad de la comida concretamente uno pronuncia a tescuartón trova secanelo que significa este cacho de pan está durísimo y que sucede piensan que nadie los está entendiendo pero aparece el dueño del bar con una bandeja de pan tierno y les dice mira a ver si este está tierno claro tiene interés a nivel de etnografía pero es curioso que en bron hasta ahora no se hubiese no se hubiese atado y así confirmamos también que es una leyenda que con sus modificaciones está en todas las jergas gremiales que hay estudiadas hasta el momento y bueno con esto con esta pincelada pongo fin a a la conferencia de hoy si alguien tiene alguna pregunta que quiere hacer y que yo pueda responder pues estaré encantada muchas gracias por la atención y espero que haya sido instructiva y agradable aplausos aplausos Gracias.